Alex Romero, que es nuestro analista financiero y experto en economía. ¿Cómo estás Alex? Bienvenido. Muy bien Juan, pues un saludo para ti y para todos los escuchas como siempre. Hoy quisiera platicarles un poquito de lo que es la transición de la globalización hacia la geoeconomía, porque mucha gente piensa que vamos a regresar a niveles normales en cuanto a inflación y en cuanto a algunos costos en lo que son los productos. Primero, desglósanos el tema de la inflación para que nuestra audiencia que no está al tanto de ello sepa distinguirlo. Pues la inflación es un problema de oferta y demanda. Sí, cuando tú tienes, produces muchos productos y los pones a la venta, cuando tienes la capacidad de producirlos y hay competencia y hay mucho de un solo producto, digamos en el mercado, este tiende a abaratarse. Pero cuando no tenemos la posibilidad de producir mucho de un solo producto, digamos televisores, pues lógicamente esto hace que este producto se encarezca. Más si le añades que el gobierno imprime dinero, es lo que platicábamos en la edición anterior, cuando tú imprimes mucho dinero y cuando hay mucho dinero corriendo a través de las calles de nuestro país, pues lógicamente este dinero tiende a abaratarse porque hay mucho dinero. Generalmente cuando hay mucho dinero se abaratan también los préstamos. Entonces por ahí te ofrecen tarjetas de crédito, te ofrecen préstamos personales en el banco y esto es generalmente lo que sucede. Entonces no sé si... Lo entendimos a la perfección. Ahora sí, desglózanos el tema de lo que es la inflación y la geopolítica. Sí, mira, estamos nosotros ahorita en una transición de lo que es la globalización, o sea, la economía globalizada, hacia una regionalización de la economía, o sea, hacia una geoeconomía. ¿Qué es la geoeconomía? Pues que cada país busca sus intereses, busca tener ciertos recursos estratégicos con los cuales pueda satisfacer las necesidades de su población y así mismo sus necesidades de exportación. Es por eso que en los mercados muchos países como China compran futuros de petróleo. Es decir, yo compro la producción de Venezuela a 10 años o comprometo la producción de petróleo de Bolivia a 7 años. Esto es lo que son los futuros. Entonces ellos están garantizando el suministro de petróleo y así mismo el suministro de varios recursos. De hecho, China, con las inversiones que hace alrededor del mundo, pues va comprometiendo a los distintos países para que vayan proveyéndoles de los recursos naturales que requiere para satisfacer las necesidades de su población y así mismo satisfacer las necesidades de exportación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿Por qué estamos viviendo esta transición? Leía yo un cartel que subió por ahí el senador Gustavo Madero, donde decía que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, con 22 billones de dólares. Yo ya, lamentablemente, yo ya no creo a esto, porque la mitad de todas las materias primas se procesan a través del país asiático, de China. Entonces, la economía real ahorita está en China. Lo que tenemos en Estados Unidos es la financiarización, son bonos del gobierno, son préstamos, son todo lo que tiene que ver con Wall Street, que tiene ahorita Estados Unidos. Lamentablemente Estados Unidos no produce nada. Entonces, quien produce realmente valor agregado y quien produce cosas, televisores, automóviles y todos los productos, pues es China y es quien realmente le da valor a todos sus procesos, a su economía. Es quien realmente tiene economía. Si tú vas a Estados Unidos, yo he ido varias veces, puedes ir y ver los puentes en un estado totalmente lamentable. También los aeropuertos vas y hace años que no se les hace ninguna mejora, ninguna remodelación. Entonces, es por eso que estamos viendo este paquete de, creo que es de 3 billones de dólares del presidente Biden, en el cual quieren mejorar su infraestructura. Y como te comentaba el otro día, pues quieren tener un regreso de las fábricas a Estados Unidos para que la población pueda tener mayores ingresos, porque ahorita sí hay mucho empleo y de hecho mucha gente de aquí, de México, pues se nos quiere ir para allá, para Estados Unidos, pero este empleo generalmente es en el área de servicios en la que la mayoría de los latinos se encuentra y generalmente son empleos mal pagados. Entonces, esto de que las fábricas se hayan ido a China por culpa del capital, y hayan golpeado la economía de los estadounidenses, pues ha producido una profunda división en Estados Unidos, lo que ha provocado un debilitamiento del gobierno. Y este debilitamiento del gobierno como institución en Estados Unidos, pues lógicamente ha llamado la atención de potencias militares como Rusia y económicas como China, que están probando los límites fronterizos de influencia de los estadounidenses. Rusia, lo podemos ver claramente en Ucrania, como está presionando para poder anexarse a algunas regiones ahí de este país, y China lógicamente presiona en lo que es el área de Taiwán, que comentábamos en una edición anterior, pues tiene un recurso geoestratégico muy importante, que son los semiconductores. No sé si quieras añadir algo. No, no, te estoy escuchando porque me está desglosando todo el tema muy bien, y aparte, con la parte financiera que está manejando China, y también, se puede decir, con la integración de Rusia, que tiene un poderío militar, oye, pues se hace totalmente fuerte. Sí, claro, de hecho, aunque pareciera que Rusia está muy amigo de China, no debemos confiarnos de que esta alianza sea así, porque en el pasado ha habido muchas desavenencias coyunturales, como la que platicábamos con el gobierno de Mao, que de hecho traicionó a lo que es la Unión Soviética, al aliarse con Estados Unidos para obtener reconocimiento internacional, y que esto le permitió finalmente con De Xi Jinping sumarse a lo que es la Organización Mundial de Comercio. Entonces, Rusia no es tan amigo de China como pudiéramos creer, y sí es muy enemigo de Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué necesitamos para que la economía se recomponga, y para que los productos vuelvan a fluir de manera normal? Mire, Estados Unidos, con su ejército todavía muy poderoso, controla los mares, y pues hay lugares estratégicos como el Estrecho de Malacca, donde pasa el 80% del comercio mundial, y entonces, mientras Estados Unidos controle este paso, pues tendremos todavía un poco de globalización, ¿verdad?, de libre fluctuación de bienes y servicios, pero ya estamos llegando a una etapa donde hay tanta fricción que los países poderosos de la Tierra, pues buscan de alguna manera asegurarse de los recursos naturales estratégicos para poder continuar con la satisfacción de los bienes que requieren y sus procesos para la exportación y, lógicamente, poder generar economía. ¿Y con eso se da lo que es la regionalización para generar la economía interna de un país? Sí, de hecho, México tiene una gran oportunidad y espero que la aprovechemos, porque como Estados Unidos está ahorita en declive, lamentablemente el 60% de la población en Estados Unidos son personas blancas, pero son personas que tienen más de 40 años, algunos más de 50 años, entonces, la población en México es económicamente activa y joven y yo creo que los estadounidenses van a estarse llevando muchos profesionales, ¿verdad?, y muchas empresas estadounidenses en los próximos años, si sabemos aprovechar esta coyuntura, van a estar estableciéndose en México para poder fortalecer lo que es la cadena de suministro. Nosotros vamos a ser indispensables en lo que va a ser, por así decirlo, no lo llamamos una nueva nación, sino una nueva unión, que en este caso es el T-MEC, que es Norteamérica, que se requiere para poder traer paz al mundo, porque necesita haber un contrapeso para lo que es China hoy en día. Adicionalmente, déjenos platicarles que China tampoco es que esté en un campo de flores o en un campo de rosas, porque todas las empresas que hay en China, lo que se llaman los unicornios, los unicornios son empresas que tienen más de un billón de dólares, no recuerdo ahorita la cifra, están llevando a cabo una disputa ahí con el gobierno de Xi Jinping, y el gobierno de Xi Jinping, de hecho, lleva a su vez una disputa con lo que son las familias preponderantes dentro del Partido Comunista, por el poder dentro de China, y entonces se está limitando muchos de los productos y muchos de los servicios que ahorita se tienen allá en aquel país, se están limitando muchas de las empresas, porque precisamente los chinos quieren que el poder político domine absolutamente sobre el poder económico, y de hecho lo vemos ahorita en una inmobiliaria que era muy poderosa como Evergrande, que construyó miles de apartamentos, porque de hecho es lo único en lo que se le permite a los chinos invertir, y no sé si habías escuchado tú de que había muchas ciudades fantasmas en aquel país, porque de lo único que se les permite invertir, pues los chinos se han metido mucho dinero, lógicamente han construido estas ciudades fantasmas donde no vive nadie, y ahora que está más limitado el mercado, con respecto a lo que ya platicábamos anteriormente, pues lógicamente la empresa se ha debilitado mucho, y no ha podido pagar a sus proveedores, de hecho este caso podría asimilarse al de Lehman Brothers, que tuvimos en Estados Unidos hace el 2008. Oye Alejandro, pues muchas gracias por tu aportación el día de hoy, tema de globalización, regionalización, sustento para países, autonomía de productividad económica, y también de suministros y servicios, en todas las palabras, te escuchamos el próximo martes, ¿te parece? Sí, claro que sí, con mucho gusto, yo quisiera traerles el tema de geopolítica de México, porque alguna gente se pregunta, por qué el sur está en condiciones deplorables, y por qué el norte tiene algunas mejoras sustanciales, entonces quisiera explicarle un poquito a la gente, por qué estamos así en nuestro país. Bueno mira, te diré que la semana pasada, que estuviste platicando con nosotros, algo que nos sugirieron, era sobre los impuestos, pero ahorita te mando un mensajito, aquí te lo platico más relajado, para que también nos alimentes con algo de ese tema, pero sí, la georegionalización, dentro de nuestro país, también es importante, y un tema que has tocado tú, por qué el país, tiene en el norte mejor desarrollo, que en el sur del país. Sí, claro, lo platicaremos, como bien dices, la próxima semana, pero tiene mucho que ver con el relieve, que comentábamos en una edición anterior. ¿La cultura tiene algo que ver? Sí tiene algo que ver, pero principalmente es el relieve, principalmente, bueno, yo acuso al relieve, al relieve que, es bastante difícil llevar infraestructura, a estos lugares, y luego si añades la parte cultural, que mencionas, pues, pues es bastante difícil, lograr superar los niveles de pobreza, que tienen en aquella región. Ok, bueno, te agradezco, te mando un abrazo, feliz año nuevo, y éxito en todo este 2022, nos escuchamos el próximo martes. Igualmente, mi querido Juan, un saludo a ti, un abrazo para ti, para todo el auditorio, feliz año, y esperemos que, a pesar de las malas, pues, expectativas que tenemos en este año, nos vaya de lo mejor a todos, y podamos salir adelante. Muchas gracias Alex, vamos nosotros mientras...